Tratado de la Reforma del Entendimiento También se menciona en el prefacio general, verosímilmente, escrito por Harik Heles Sabemos así que este escrito es uno de los más viejos de Spinoza y que quedó inconcluso, a despecho del deseo del autor por completarlo, debido a la dificultad de la obra, a las profundas investigaciones y al infinito saber que requería En una carta a Oldenburg, Spinoza habla así En cuanto a sus preguntas sobre la manera como las cosas han comenzado y sobre su nexo de dependencia con la causa primera, he compuesto una obrita íntegra acerca de ello y también sobre la Reforma del Entendimiento Estoy ocupado en su transcripción y corrección Esta obrita no puede ser ni el breve tratado, que no se ocupa expresamente del entendimiento y del conocimiento, ni la ética, que aún no existía en esa fecha Y que no es una obrita, opúsculo y tampoco contiene estudio preliminar de nuestro poder de conocimiento Solo el fragmento conocido con el nombre de Tratado de la Reforma del Entendimiento puede ser la obra que, en su carta a Oldenburg, Spinoza considera como ya compuesta Aunque no enteramente concluida En realidad, ese fragmento no contiene, en su estado actual, sino brevísimas alusiones al origen de las cosas y a la causa primera Pero en varios lugares, Spinoza advierte al lector que tratará más adelante asuntos de esa naturaleza y también lo remite a su filosofía Es decir, sin duda a la parte de su libro que debía contener la exposición de su metafísica Podemos, pues, considerar el Tratado de la Reforma del Entendimiento como compuesto aproximadamente en 1661 Se trata de una obra de ese periodo de la vida de Spinoza, pasado en Rixenburg La más célebre, la más leída y en cuanto a su contenido dogmático La más importante que haya escrito en ese primer periodo de su actividad literaria Es preciso preguntarse por qué esta obra, capital a despecho de su bravedad, ha quedado inconclusa Puede pensarse muy bien que Spinoza, habiendo emprendido la composición de la ética haya renunciado a escribir o a conservar la parte de su tratado en que debía exponer su filosofía Pero lo que requiere explicación es el hecho de que la misma teoría del conocimiento haya quedado inconclusa Las últimas páginas de la Reforma del Entendimiento descubren cierto embarazo El pensamiento, hasta ahí seguro de sí mismo, fácil de seguir en su marcha, parece buscarse aún dudar acaso, volver sobre su camino, como si dificultades imprevistas se hubiesen presentado y requirieran un retroceso Tras haber expuesto los motivos de orden moral que lo determinaron a emprender la reforma de su entendimiento Spinoza comienza por distinguir cuatro modos de percepción o grados de conocimiento y da las razones por las cuales el cuarto modo, el conocimiento inmediato de una cosa por su esencia o su causa próxima debe ser preferido a los demás Habla luego del método a seguir para llegar a ese grado superior y muestra que ese método consiste ante todo en un conocimiento reflexivo, claro, de la verdad ya poseída Ese conocimiento, en efecto, hará posible la distinción de lo verdadero y de lo falso y también el progreso del espíritu, es decir, la formación de nuevas ideas claras y distintas Algo más adelante resume aproximadamente como sigue lo que se debe esperar del método Primero, que enseña a distinguir la idea verdadera de todas las otras percepciones Segundo, que trace las reglas para formar de las cosas aún desconocidas ideas claras y distintas Tercero, que instituya un orden de investigación propio para ahorrar inútiles fatigas En fin, para que el método sea lo más perfecto posible Es necesario que se tome como punto de partida la idea del ser más perfecto El primer punto está tratado enteramente La idea verdadera es distinguida cuidadosamente de la ficción y del error La ética, donde se puede ver la aplicación de los principios establecidos en la reforma del entendimiento Comienza conforme a la regla enunciada en cuarto lugar En cuanto al segundo, sólo está incompletamente tratado Y el tercero no lo está en absoluto, por lo menos explícitamente Siendo el conocimiento de las cosas singulares el fin perseguido Y todas las otras entes de razón Espinosa muestra que este conocimiento no puede deducirse de ideas o de principios generales Por otra parte, el orden, de hecho, en el cual las cosas se suceden Como carece de punto de conexión con su esencia No siendo una verdad, es imposible concebirlo clara y distintamente Por las mismas cosas singulares, pero fijas y eternas Se llegará deductivamente al conocimiento de las cosas móviles y cambiantes ¿En qué orden, sin embargo, se hará esta deducción? Será necesario considerar una cosa antes que otra ¿Cuál escoger? En este punto de su exposición Espinosa, como Descartes Si no exactamente por las mismas razones Siente la necesidad de apelar a la experiencia Corresponde, dice Antes de intentar conocer las cosas singulares Tratar de los medios que permiten llegar a ese fin Y nombra, como medios, el buen uso de los sentidos y el empleo de la experiencia No vaga y simplemente Sino siguiendo reglas fijas y en un orden estricto Para determinar la cosa que se estudia En realidad, ni en la continuación del tratado Ni en parte alguna Espinosa ha mantenido la promesa que parece hacer aquí Ha afirmado siempre que el conocimiento de las cosas existentes en la naturaleza Era posible Y es cierto que él debe estar en su doctrina Pero jamás ha mostrado de modo satisfactorio Como ello ocurría Jamás se ha explicado expresamente Acerca del papel de la experiencia en la adquisición del saber Postergando el estudio de las reglas a observar Para llegar al conocimiento de las cosas cambiantes y perecederas De las que nos formamos Mediante los sentidos, ideas confusas y oscuras Espinosa parece querer mantenerse en esa parte del método Que se refiere a las cosas eternas Por eso mismo Es necesario determinar con precisión Las fuerzas y la potencia del entendimiento Y en virtud del principio establecido en la primera parte Es claro que este conocimiento debe deducirse De aquel del entendimiento considerado en sí mismo Pero no poseemos una idea perfectamente clara del entendimiento humano Le es, pues, forzoso a Espinosa Seguir al comienzo una marcha inversa De la que él sabe que es la mejor En lugar de deducir las propiedades del entendimiento De su definición Y de conocerlas así por su causa próxima O por la esencia de la cosa Espinosa enumera las propiedades del entendimiento Tales como le son actualmente conocidas Por sus efectos Y se propone luego buscar alguna cosa común De donde se puedan deducir En ese momento preciso de su investigación Espinosa se interrumpe Relicua desideratur Así, en la única obra donde propiamente se trata del conocimiento Y del medio de adquirirlo Encontramos dos lagunas importantes Primero, no sabemos Primero, no sabemos No sabemos cómo de las cosas eternas Se deducirán los modos pasajeros y corruptibles No la existencia de esos modos Obsérvese esto Sino sus esencias No sabemos tampoco por qué medios Nos aseguraremos De la realidad problemática de las cosas Antes de buscar la verdad Y en persecución de esa misma búsqueda Segundo No llegamos siquiera A un conocimiento suficientemente claro Del entendimiento humano Y de la relación que mantiene Con los modos eternos Su poder de conocer Es puesto fuera de duda Sus errores son explicados Con una precisión y una claridad Que no creemos que pueda ser superada Su esencia permanece Incompletamente conocida Espinosa se detiene Antes aún de haber concluido El análisis que ha reconocido Indispensable Y que no era más que el primer momento De la investigación iniciada Es fácil comprender Que Espinosa no haya podido En el momento de la redacción del tratado Llenar a su satisfacción Esas dos lagunas Habría sido necesario Que poseyera Desde entonces Un conocimiento suficiente De la naturaleza humana Y de la naturaleza en general Todo lo que podía decirse Del conocimiento Considerado en sí mismo Hecha a fracción del objeto Por conocer Y hasta cierto punto Del sujeto conociente Se había dicho En modo definitivo Para lo que había de seguir Espinosa No pudo dejar de ver Y lo indica de paso Que la solución De los problemas planteados Exigía la constitución previa De una cosmología Y de una antropología Que era necesario Por lo menos Establecer los principios De esas partes de la filosofía Y debió En consecuencia Interrumpir provisionalmente La composición De una obra Sobre el método A seguir Para conocer ¿Por qué Sin embargo No volvió A ello más adelante? ¿Por qué Después de haber Redactado la ética No concluyó El tratado De la reforma Del entendimiento? En las notas Sobre Espinosa Dejadas por Langneau Se encuentra Esta frase Porque Espinosa No ha terminado Su emendo Porque No había aplicado Experimentado El método experimental Por eso No lo poseía Como poseía El otro Juzgo Que hay una parte De verdad En esta opinión De un hombre Tan profundamente Versado En la filosofía De Espinosa Sin embargo No creo Que la explicación Sea suficiente Es cierto En efecto Que Espinosa Tuvo más De una ocasión Si no de aplicar Propiamente El método experimental Por lo menos De reflexionar Sobre él En numerosos Pasajes De sus cartas El vivo interés En las investigaciones De los físicos Y de los químicos La composición Del tratado De arcoiris El proyecto Que sabemos Había forjado De escribir Una obra Sobre filosofía natural Como continuación De la ética Nos permite afirmar Que Espinosa Jamás perdió Enteramente de vista Las cuestiones Que le preocuparon Cuando escribía Sobre la reforma Del entendimiento Y Por otra parte La composición De la ética Lo llevó necesariamente A plantearse Esas mismas cuestiones Y a dar de ellas Una solución Por lo menos parcial Creo que Espinosa No logró Ponerlas en claro A su entera satisfacción Porque no podían Ser resueltas Enteramente En el tiempo Y en los términos En que las planteaba Y me apresuro A agregar Que si luego No volvió Sobre ellas En ninguna obra Destinada a la publicidad Fue porque la solución No le parecía Indispensable Y porque no creía Que esta laguna Pudiera comprometer La solidez De su obra Lo esencial Es que la posibilidad De la ciencia Sea establecida En cuanto a los medios Por los cuales Se constituirá Es relativamente Secundario A diferencia De Descartes Espinosa Es moralista Y no físico Las diversas ciencias Enumeradas Al comienzo Del tratado De la reforma Del entendimiento Corresponden A la vida humana Tal como él La concibe No son Sin embargo De primera necesidad El hombre puede llegar A la libertad Por la sola reflexión Con tal Que sepa Que nada en él Ni fuera de él Es ininteligible Y con esta misma condición Es posible Determinar Dialécticamente Las instituciones Que convienen A la ciudad Así El ordenamiento Según la recta razón De las cosas humanas Y la salvación Del individuo No exigen La constitución previa De una ciencia De la naturaleza Considerada En la multiplicidad De sus modos A la razón Por la cual La Cneau Explica El estado inconcluso Del tratado De la reforma Del entendimiento Hay que agregar Esta Espinosa Tenía otra faena Más apremiante Por realizar Una faena Que podía realizar Antes de retomar La primera Y que importaba Ante todo Debía escribir El tratado Teológico político Y probar Contra todas las iglesias Contra todas las sectas Exceptuada La de los colegiantes Que el estado Puede Y debe ser Enteramente laico Dejar al individuo La entera libertad De sus pensamientos Filosóficos Y religiosos Y no permitir A ninguna autoridad Religiosa Imponerse por la fuerza Debía componer El tratado político Y no pudo pasar Del capítulo undécimo Ante todo Tenía que redactar La ética Tenía que establecer Por la gran vía metafísica La única La única Que pudo seguir Que el valor Y la generosidad Tienen por sí mismos Un precio Infinito Y que la moralidad No necesita recompensa Puesto que es Idéntica Al ser Espinosa Enseñó a los hombres De su tiempo Y de todos los tiempos Cuanto Les importa Tratarse unos a otros Como seres Razonables Mostró a los hombres Que En un alma clara El apetito Se confunde Con el amor a Dios Que la vida Verdadera Así como No es una vida De placeres Tampoco Es una vida De penas Y deprivaciones Que es Expansión gozosa Comprensión Y dominio de sí No retomó Y concluyó Su tratado De la reforma Del entendimiento Porque antes De poder trabajar En él seriamente Tenía que decir Cosas grandes Y saludables Tenía que decirlas Y probarlas No sólo por sus escritos Sino por su ejemplo Por su gran bondad Y su inflexible firmeza Por la dulzura simple De sus costumbres Y la orgullosa independencia De su carácter Por su modestia Y su seguridad Mientras Pulía lentes Y escribía A Albert Burke Renuncia A una superstición Funesta A una superstición Funesta Reconoce Y cultiva Tu razón Protestaba Contra la barbarie De la multitud Asesina De los hermanos Witt Y se entretenía Familiarmente Alegremente Con sus huéspedes Van der Spiek Rehusaba La cátedra De profesor Que le ofrecían En Heidelberg Como había rechazado La riqueza Ofrecida Por su amigo S. Debries Y respondía Infatigablemente A las cuestiones A menudo poco Inteligentes Planteadas Por sus amigos A veces Hasta por sus Adversarios Más o menos Aclarados Como Guillermo De Bleyenberg Haciendo todo esto Discretamente Y sin Fausto Tras haber vacilado Y reflexionado Cuando había motivo Para dudar Y para reflexionar Poseía la actitud De experimentar Las mismas emociones Que los demás hombres Y era superior A todos Por su claridad Del espíritu Y la fuerza De la voluntad Charles Apun De la voluntad